Sonando y sonando Y ahí le va para mi gente guapanguera Y rasquele primo Ahí le va el saludito para todos los DJs Y súbale primo DJ Lovito Mix Y que suene ese saxo mi compita Y ahí le va primo zorro Para toda mi racita de guacaca Zapatillele Para mi racita de zacatecas Y este fue el Apache Uuuuh Uuuuh